Oscar Jones Cuando llegó el tejolote, cuando llegó el tejolote, calmándole ese tritote Hoy se cansó el buitlacoche Como un hurrata famosa, la boda la celebraba y allá fue la rumorosa La boda la celebraba y allá fue la rumorosa Estaban en el estrado cuando llegó el tejolote Estaban en el estrado cuando llegó el tejolote Mil héroes son carparos, ahonado pero comprado, comprado con su lidero Ya está seguiendo el sombrero, ya está seguiendo el sombrero Vine con mis compañeros Y no se escucha el grito mujeres Hoy se cansó el buitlacoche Con un hurrata famosa, la boda la celebraba y allá fue la rumorosa La boda la celebraba y allá fue la rumorosa Un mundo los invitaron varios, estaban muy buenos Como cuando los invitaron varios, estaban muy buenos Abajo de un puentecito, había unos correcaminos Arriba de unas piedrotas, desabando unas cuilotas Desabando unas cuilotas, desabando unas cuilotas, echándose una grandota Hoy se cansó el buitlacoche Con un hurrata famosa, la boda la celebraba y allá fue la rumorosa La boda la celebraba y allá fue la rumorosa Vamos a continuar esta noche Vamos a continuar señores Arrancando con el baile oficialmente Invitando a todas las parejitas La gente de Suspero, Picacho La gente de Salmarco La gente de Mesquitec de Carmona El saludo cordial es el conjunto Bravo, bravo, bravo Y esa noche toda la gente bailando, mi primo Con la gente bienvenidos al centro de la mesa Vamos a bailar En el cielo Si quieres comer igual en el cielo Si quieres comer igual en el cielo En el patio de la escuela 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 Uy 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 que buena te vea Miren como se me vea Uy 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 que buena te loco Miren como se me vea Uy 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 que su tele está Miren que ya subió Uy 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 que se mete al hoy Miren que ya se metió Uy 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 que se metió Miren que ya se metió Y seguimos, seguimos, seguimos Bailándole bien bonito, el saludo especial a los obvios Máles, el palo verde, sí señor Señor de su color verde, ya se le estaba secando Y a noche se lo regué, y le amaneció floreando Por medio de su coñocero, que le chivo al lago Del miedo que le tenía, al hijo de la guayana Báilándole, báilándole, ponemos Y arriba, arriba, ponemos a noche, bailamos Y el segundo, bravo, sí señor Bele, un saludo para el Dene, el gordo, la Zatlanca, Georgia Señor de su color verde, ya se le estaba secando Y a noche se lo regué, y le amaneció floreando Por medio de su coñocero, que le chivo al lago Del miedo que le tenía, al hijo de la guayana Quiere que le punifique, sáquale pa' la vereda Pa' ver si está nombresito, ya en el camino se queda Quiere que le punifique, sáquale pa' la vereda Pa' ver si está nombresito, ya en el camino se queda Señoras y palomarías, se le estaba secando Y a noche se lo regué, la amaneció floreando Por medio de su coñocero, que le chivo al lago Del miedo que le tenía, al hijo de la guayana Quiere que le punifique, déguelo todos los días Para que le siga dando florecitas y alegría Quiere que le punifique, déguelo todos los días Para que le siga dando florecitas y alegría Y el enviamos, y huélelo, huélelo Un saludo para el babismo, padre Y el señor abuelo, todo vengo, dicen que nada Si en el roble, le dicen que soy arriero Porque le chivo y se para, y si le meto el sombrero Ya verá como repara Ay, ay, ay Y hay una torreos, torreos y borrachos En confiar, decir a las amores Y el gusto que me ha querido Eso es el niño perdido Y por último el tarito Para que vea como me brinco Ay, ay, ay Eso bailando, bailando, bailando Y el apoyo Y el deseo enamorado Pero de eso nada lejo Otro dice el negro El negro pero con suerte Porque si me salto un gallo No me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho Y porque me sigue la tabola Y el gusto que me querite Después el niño perdido Y por último el tarito Para que vea como me brinco Ay, ay, ay Y hay una torreos Y hay una torreos A ver, les voy a dar un saludo Muy bien Y como Connie La raza de las cruces Un saludo La raza del Jeralito Les saludamos Primero abuelito Puente Saludo La raza del Fue Un saludo La raza del Picacho Zavala El mal gordo Un saludo Con toda la raza De Trata de Georgia Compadre Hoy, hoy Ahora son las chicas De corte Primero Esa, arriba, arriba, arriba Hasta la raza De Paso Blanco Compadre Saludazo Esa noche A las chicas Hermosas De corte Segundo Compadre Esa noche Y bailamos 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 Oiga Es el bravo Sí, señor Buenas Primero En las cámaras De Oscar Producción De Salud Eso Papel Hernández Uy Un saludo A los bebidas López Ya les voy a borrarse A los bebidas Sí, señor Bien Un saludo Un saludo Un saludo Raza Raza de los pelones Puro Puro Picacho Vémoselos Ahora la raza De Paso Blanco Compadre Más 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 ¡Gracias! De esta sierra a la otra sierra se divisa San José Vida mía de mis ojitos que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Solo veo una esquina de arte y un gato que sin la fe Solo yo iba caminando sin saber a dónde ir Cuando salí de mi casa de nadie me despedí Pasaron meses enteros yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no los voy a olvidar No lloró porque andó lejos de mi novia que dejé Mi acuerdo de los consejos de mis padres me olvidé Su bendición me dejaron y en mi mente llevo yo Al quedar solos murieron y mi novia se casó Chocorritas de ojos negros ahora sí vengo a llevarte Yo sabía eso de esta esfera no me importa lo que pase Toda gente se atreviese en el oye o por delante Y la rica mano a mano y si quiere con pistola Y que sepan tus hermanos que a los solos no te molan Y si alguno quiere pruebas que le brinquense ahora Y a esa pereza sin gente me pedió que le mandaran Unos cuantos de valientes y que no se los tardaran Y a mi igual bandotero dice que no le cae nada Chocorritas de ojos negros Dios se puso en mi camino Y a la noche si nos vamos no le temo al enemigo Si se ponen tres o cuatro me convierte en asesino Y a esa pereza sin gente me pidió que le mandaran Unos cuantos de valientes y que no se los tardaran Y a mi amigo el bandotero dice que no le cae nada Y a esa pereza sin gente me puso en el cielo Y a esa pereza sin gente me puso en el cielo Mi primo Hoy la gente que ya nos acompaña La gente que anda bailando y viciando Esta noche bienvenidos Vamos a divertirnos su parito saludando, esta noche el hermano del novio hasta Atlanta, Georgia el saludo sincero y especial tenemos la quema de toritos de este lado, ahí nos avisan si en cuanto estén listos para enviarle un guapangazo allá a los muchachos que van a quemar los toritos de aquel lado ándale bueno, ya nomás que se alicen con los jinetes que van a montar esos toros así, así para darle y enviarle guapango para que lo vaya bien bonito mi raza que nos está acompañando en esta bella noche en esta localidad de Picacho, puro mezquite de Carmona mucho orgullo, sí señor, mi gente de San Marcos Carmona, y le saludamos a toda la raza que sigue llegando a la ya presente, le enviamos el saludo con mucho cariño, mientras tanto a ver, a ver, por ahí vamos a ponernos de acuerdo, ahí viene la cámara de toritos ¿quiere guapango? ¿me está pidiendo una polca a los familiares o guapango? hay que nos avisen para estar listos acá arriba del escenario donde le voy a esperar a que se preparan el tema especial esta noche compadito, el saludo por ahí para la página bailes mezquití, mi primo si no me equivoco, ándale pues el saludo ahí para la gente que está conectada en el live, compadito el saludo sincero por ahí se están preparando allá de este lado los caballeros por la quema de los toritos compadito, esta noche siguen y siguen las sorpresas claro que sí, compadre por ahí los guapangos se están solicitando con mucho gusto que nos hagan un favor si tenemos una polca o un guapango esta noche con mucho gusto para darle salida a los toritos un guapango primo guapango, ándale pues con mucho gusto le vamos a complacer por ahí a los caballeros ya las damitas también se van a aventar compadito, ándale continuamos con los saludos mi primo de aquel ladito ándale, buenos saludos dice a la familia el saludo especial familia Escandón por ahí para muy bueno a toda la raza de Picacho con el guapango cuartazo al macho ahorita le vamos a con un placer con ese bello guapango frío dígame y el guapango el guapango puro guapango dígame y el guapango de la bomba ahorita a ver si nos si nos acordamos si no le enviamos otro mientras tanto le enviamos esto mi primito para que salga la polvalera señor guau guap y vamos a bailar y bailar esa noche llego La rira es a la vaquilla que se va a quepar el plan Que ella se te muere de amble, el becerro cabelar La rira es a la vaquilla que se va a quepar el plan Que ella se te muere de amble, el becerro cabelar La rira es a la vaquilla que se va a quepar el plan Que ella se te muere de amble, el becerro cabelar La rira es a la vaquilla que se venga por la orilla Que la puerta del corral tenga lista la vaquilla Y si báilelo, báilelo yo La rira es a la vaquilla que se va a quepar el plan Eso parece ir un ton, me puse con tigera, eso parece ir un ton La torre ya va a la salón, que no la sé, tumba lo Ya lo tumbé, échale en brita, ya se lo echó el cabezón Eso no sé, ahí si no sabes enseñaré Toma, toma torito, toma, torito de la barranca Si quieres comerse al litre, torito mi calazca Que se pán toro que haya bien, papá toro que haya Mi pensamiento bello, mi pecho con gusto que haya Yo me lleno un cacarito, corre fuera de la muralla Y las mujeres también pueden, sí señor Y báilelo, 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 báilelo Así de bonito Bien, le seguimos, le seguimos Bailando, bailando, sigue Nos faltan más todos los buenos Báilelo, báilelo, báilelo Mi racita, mi cancho, el saludo a los novios Bien, mi amor Su, 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 su Que no se bonito, que bonitos los oritos Báiléselo Que bárbaro, que bárbaro André, y vamos a continuar, vamos a ir Con la quema, con la quema de estos toritos Y báiléselo Eso sí, señor Y el alto se va, y el alto se va Y el alto se va, y el alto se va, y el alto se va Bailándolo, bailándolo, primo El rato del Pikachu, primo, salón Y río Mesquitín de Carbona, señor Y antes les enviamos más y más música para ustedes Con este ser que tenemos Sigue, sigue los oritos Vámonos Y sigue, 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 mi primo Y arriba ese ambiente esta noche Vámonos Y es el bravo Y es el bravo Sí señor ¡Uh! ¡Uh! La rosa del paso blanco ¡Uh! Y es el bravo ¡Dale, primo! Y es el bravo Y eso, sígala, 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 mi primo Y arriba las mujeres esa noche, primo Bailando, 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 bailando Y de los caballeros esa noche Tenemos más solitos de aquel lado Tenemos más solitos Vamos a ver otro caballecito Un sonrecito bonito Se llama La Pelota, lo bailamos Dice así, mi hermano Y huéles, huéles, huéles Yo soy Lucio Octavio Mucha felicidad en esta noche Y hoy seguimos, seguimos bailando, mi primo Muy bien, hermano Muy bien, hermano Muy bien, hermano ¡Hoy lo que te vuelve a la prescritica esta noche! ¡Saludos, primo! Y arriba, arriba, báilelo, báilelo ¡Vamos a mano! 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 Que bonito, que bonito Se baila, se baila, se baila esa noche Se mueva, se mueva, se mueva Bien, señor, bien, vale Y arriba, arriba, primo ¡Fuego ese! Un saludo para los camaros De Juan Mar primero, un saludo ¡Qué gusto, qué placer estar esta noche! Este suspiro Picacho ¡Continuamos, señoras, señores! ¡Aviéntese el saxofón alegre, mi hermano! Un saludo para Charly Hernández ¡Salud! ¡Qué rosa de la tapona, primo! ¡Presente, saludo! ¡Qué rosa de la tapona, compadre! ¡Qué rosa de la tapona, compadre! ¡Qué rosa de la loma! Y desde el suspiro Picacho, mi hermano Por un mes que dice, señor ¡Presente, San Marcos, Carmona! ¡Buenelo, buenelo, 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 buenelo! ¡Buenelo, buenelo! ¡Y eso! ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Buenelo, qué bonito! Y muévalo, muévalo, muévalo Uy, con lo que te he tenido esta noche Y vengase, vengase a bailar el frío Ay, Dios, Señor ¡Muy, Dios, Señor! 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 ¡Muy, Dios, Señor!